Dicen la Palabra de Dios en Mateo 7, 24 y 25 Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, 25 y descendió Yudia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos fundados en Cristo Jesús, hermanos, amén De otra manera pasa todo lo contrario Pero nosotros busquemos construir y permanecer en el Señor Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti No hay como tú, Señor Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Oye, Señor Digno de entregarte mi corazón Conocerte más, Dios Ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Y vamos a darte toda gloria Vivir en ti, Cristo Jesús Somente Digno de recibir Toda la oración Digno de recibir Toda la oración Digno de entregarte Mi corazón Vivo por ti Solo por ti De otro nombre igual Cristo Jesús Lo ha de otro nombre igual Mi Cristo no hay nadie más Que pueda salvar Digno de entregarte Mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Chanto como tú no hay nadie Dios incomparable Dios incomparable Cabe su mis ojos, Cristo Quiero conocerte más Digno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Santo como tú no hay nadie Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Dios incomparable Digno de tu amor al mundo Digno de tu amor al mundo Digno de tu amor al mundo Yo construiré mi vida En tu amor al mundo En tu amor al mundo Digno de tu amor al mundo Digno de tu amor al mundo Digno de tu amor al mundo Yo quiero conocerte más, Dios, ser reino de ti hoy, y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí no estoy seguro. Y mi confianza está en mi Señor, y no seré movido. Yo construiré mi vida en tu amor, allí no estoy seguro. Mi confianza está en ti Señor, y no seré movido. Estamos seguros, hermanos. Gracias.